¿Está bien hacer algo bueno por alguien? ¿Está bien ser de diferente color? ¿Está bien bailar solo? ¿Está bien ser adoptado? ¿Está bien necesitar ayuda? ¿Está bien quererse a sí mismo? ¿Está bien poderse enfadar? ¿Está bien tener ruedas? ¿Está bien contar lo que sientes? ¿Está bien ser pequeño o mediano? ¿Está bien ser grande, súper grande? ¿Está bien hacer algo divertido para ti? ¿Está bien sentir vergüenza? ¿Está bien que te falte un diente, dos o tres? ¿Está bien no tener pelo? ¿Está bien decir no a cosas malas? ¿Está bien tener amigos diferentes? ¿Está bien tener una nariz diferente? ¿Está bien llegar al último? ¿Está bien ser diferente? ¿Tú eres especial e importante solo por ser tú? Besos ¡Tot!